La nómina del Congreso de Jalisco sigue aumentando, hoy en día en el Poder Legislativo laboran más de mil personas, hasta agosto eran 998 empleados, ahora ya suman 1,028 trabajadores, es decir, en dos meses dieron de alta a 30 personas más. Hoy nos queda una etapa muy importante que tiene que ir reduciendo poco a poco lo que tiene que ver con los trabajadores en el Congreso. Sin embargo, esos 30 empleados rebasa por mucho el número de trabajadores que han sido reinstalados este año y que suman 19. Según dicen, no han habido contrataciones nuevas pese a que los números no cuadran. Prácticamente el número de trabajadores que se incrementó en el Congreso del Estado es porque cerca de 70 trabajadores han sido reinstalados por órdenes del Tribunal. El Congreso de Jalisco es uno de los más obesos del país, son 39 diputados y 1,028 empleados cuando en la pasada legislatura eran 723 trabajadores. Cabe mencionar que ni el secretario general del Congreso ni el director de Recursos Humanos aceptaron hablar de la abultada nómina. Tan solo para el 2018 se presupuestaron 727 millones de pesos para servicios personales. El Samarta Gutiérrez, Azteca Noticias.